Casi nace la alborada. Prometiste ir a verme, con Rafael, por supuesto. Sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ve con mi tía. No te preocupes por lo que está pasando, es bueno. ¿Bueno por qué? Porque sí. Cuídate mucho. Tú también. Piensa en mí. Siempre. Te amo, Hipólita. Te amo. Yo también te amo. Eres mi vida entera. Y nunca jamás permitiré que te vayas de mi lado. Es un juramento sagrado. Dios te oiga. Debe ser Antonio. Ah, no. Sí, sí, pero no te vayas. Solo te aviso que voy a salir. ¿No viajas mañana temprano? Sí, 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 pero quedé con Diego que, bueno, algo quiere decirme del trabajo. Está bien. Nos vemos mañana, que descansen. Adiós. Yo como que lo vi muy arreglado y perfumado. Si tiene un amante, te juro que hasta gracias le daría adiós. Así me dejaría tranquila y no me sentiría culpable de no cumplirle. De acuerdo, niña, sí, pero con las queridas los hombres gastan dinero y no creo que don Antonio tenga mucho. Hipólita, Hipólita, ¿te atrevas? Esta es mi casa y no voy a permitir que hagas tu santa bonita. De acuerdo, que aquí se decida nuestra suerte. ¿Qué pasa? Que este infeliz dice que estás embarazada de él. Díselo, Hipólita. Dile que la criatura que estás esperando es mía. Antonio, por favor. Dile que es mi hijo. O aquí mismo nos matamos. Me dijiste que no te acostaste con él. Sí lo hizo. Es cierto. No es. Sí la hizo. No, 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 no. Basta. Basta ya. Se dan cuenta de lo que están haciendo. Es la única manera de solucionar esto. Pues no. No lo acepto y no lo permito. Dile que es mi hija, Hipólita. El hijo que esperas es de él. ¡Contéstame! ¡Contéstame! Porque si es así, me retiro. Pero si es mío, lo mato y se acaba el problema. Eh, no te creas tan eficiente. A lo mejor el que te mata soy yo. Y tengo el derecho porque irrumpiste en mi casa. Me agrediste. Agrediste a mi mujer. ¿Entiendes? A mi mujer. Contesta, Hipólita. ¡Contesta, Hipólita! ¡Hipólita! Pero alquilar una finca... ¿Dónde, lejos? No. Cerca de Cuencas. Cerca porque no quiero dejar de verlos. No sé si yo pueda. Además, Catalina me dijo que Antonio sospecha que mis visitas aquí son para verme contigo. ¿Y qué nos importa? ¿Y qué nos importa? Por favor. En este momento lo que menos necesitamos son sus obras. ¿Y cuándo dejaremos de tenerlas? Algún día. Una vez, Felipe y Marcos me propusieron matar a Antonio. No, no, ni se te ocurra. No, no, por supuesto que no lo voy a hacer, pero... En este momento no le veo ninguna salida. O lo abandonas y nos vamos al extranjero, o a donde sea, o... O nos resignamos. Raúl, sabes muy bien que jamás me resignaré. Aun queriéndolo, no podría. De todos modos, si no hubiese sido por mí... En un principio pensé que usted lo había alentado. Por mi hijo, le juro que nunca lo hice. Lo conocí en el viaje y cuando supe que era de Cuencas hicimos amistad. Era bueno. Gentil, siempre pronto a ayudar. Lo sé. Pero él se ilusionó. Fue mala suerte, el destino. Con la voluntad de Dios. Lo siento muchísimo, doña Carmela. Yo también. Yo también, pero... El tiempo pasa y... El señor en su infinita bondad nos manda la resignación. Perdón. 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 Alborada.